Ah, más un presente, uno de sus diputados. Ah, mira, muchas gracias, hombre. Un caricaturista morelense. Gracias. Secretario, ¿a dónde vamos? Está, vamos a estar la camioneta. Acá o acá. Secretario, el día de hoy salió una encuesta de Buendía Lerdo, donde pone a Marvita Zavala como puntera a la candidata a la presidencia de la república en todos los escenarios de los partidos. ¿Así en dónde salió? En la suya rota, lo acaba de publicar Felipe Calderón en su Facebook. Muy bien. Así que, ¿cuál es la opinión al respecto? No, yo lo que te diría es que el PAN, el Partido Nacional tiene muchos activos, muchos actores. Evidentemente, toda decisión del 2018 se va a tomar cuando los tiempos sean, y hoy no son. La propia ley general establece que los tiempos para definir candidatos son hasta finales del 2017. Entonces, pues qué bueno que el PAN tenga diferentes actores. Hoy, pues hay que seguir trabajando, y cuando llegue el momento de tomar esa decisión... Ricardo Anaya estará postulando... Ricardo Anaya está enfocado a ser dirigente nacional. Cuando llegue el momento, seguramente, pues ya cada quien estará tomando sus propias decisiones. Hoy todavía no es el momento. Gracias. Gracias.